buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos vamos a daros una noticia hoy y es que vertín osborne posiblemente podría ser uno de los nuevos concursantes para supervivientes así lo anuncian hoy en varios periódicos en varias revistas pero no sabemos si esta noticia será del todo cierta o no ya que esta mañana veíamos como una de las revistas más bueno más vistas daba la noticia pero después hemos visto que esa noticia ya no está y que la han quitado aún así os tenemos que contar que la noticia sigue siendo una noticia viva está aún la hemos visto aparece por ejemplo en mundo deportivo aparece en confidencial aparecen en muchísimos otros periódicos y hemos visto en muchos otros medios de comunicación donde podemos pensar que esta noticia puede ser más que veraz la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo este fichaje por supervivientes ya que hemos visto como vertín osborne es una persona bueno pues una persona primeramente que dice todo lo que opina que habla directamente a la cara pero sí que no veíamos como el perfil de hacer un reality a este hombre la verdad a nosotros vertín nos gusta por la forma que tiene de hablar por la forma que tiene expresarse por su manera pero también es verdad que a veces tiene ahí un punto no sé un poquito ahí inflexible que no termina tampoco a veces de llenarnos del todo es una persona que sabemos que el fiel a sus principios le gusta decir las cosas como la siente pero sí que es verdad que para ser una persona vamos a decirle tan vividora en el buen sentido de la palabra una persona que sabemos que le ha gustado mucho también pues salir me gusta también las mujeres como él dice me gustan mujeres me gusta el vino no sé es una persona que sabemos que no es tan no ha sido tan lineal en su vida hablamos de su vida amorosa y que en cambio lo vemos que es una persona que cuando lo escuchamos hablar a veces pues una persona muy estricta a la hora de hablar por eso es verdad que a mucha gente tampoco le suele gustar a nosotros la verdad es que nos gusta sobre todo cuando lo vemos hablar lo escuchamos hablar cómo se emociona de su hijo que como ya sabemos todos tiene un problema muy importante el cual no vamos a tratar aquí porque para eso no estamos nosotros para tratar enfermedades y menos de niños pero sí que es verdad que lo vemos hablar con esa entereza lo vemos como ayuda muchísima gente lo vemos como él y su mujer se han volcado muchísimo con la enfermedad y eso sí que nos gusta mucho porque así que es verdad que este país no este país el mundo entero necesita personas así personas que se vuelquen personas que puedan llegar a ayudar a los demás porque es muy duro tener un familiar que tenga si es muy duro tenerlo y es muy duro también como familiar tener una persona que tenga una discapacidad y pero pensamos que lo más duro que puede ser es tener a un hijo que está enfermo no sabemos si esta noticia es verdad completamente o no porque no la hemos visto desde que la hayan anunciado por supuesto desde media sed pero bueno sí que es verdad que muchos ya han dicho que incluso ya se han hecho las analíticas incluso ya se han puesto las vacunas pertinentes y que está listo para ser el segundo o el primero de los fichajes estrella ya que como sabemos se sumaría al fichaje estrella de rocío flores hay más nombres que también salen de algunos vips como podría ser por ejemplo hugo sierra como sabemos él es de adara bárbara rey que también estaba deseando ir allí podemos hablar también de aura ruiz bueno hay muchísimos nombres más que están en las listas incluso también tenemos a elena a la madre de adara que además imaginamos que también irá un poquito para enfrentarse en este caso con hugo que sabemos que no se llevan del todo muy bien bueno no sabemos cómo va a ser pero de que seguro media sed está deseando ya arrancar motores porque sabemos que últimamente con el programa que los programas que está teniendo no está teniendo todo el éxito que le gustaría y sabemos que está deseando arrancar motores para empezar ya con el programa más famoso de los realities que es por supuesto supervivientes nosotros como siempre ya sabéis que en chonichannel nos gustaría saber cuál es tu opinión si te gustaría que vertinos borne fuese allí ya que oye vertinos borne pensamos que sea un buen concursante porque entre otras cosas lo dice todo a la cara así que más de un rifirrafe seguro que iba a tener y nada como siempre agradecemos tus comentarios te deseamos que tengas un buen buen fin de semana y por supuesto que no dejes de seguirnos gracias por confiar en nuestro canal chonichannel tu diario rosa chonichannel tu diario rosa chonichannel tu diario rosa jaj Johns